La purga llegó a la farándula. Oiga, tremendas revelaciones y todo con la señora Mayra Salazar, de verdad, decía que es literal, literal la mente maestra de todo. La señora Mayra Salazar ingresó, a donde ustedes no tienen idea, con su personalidad, con su trabajo y con una fundación y con sus contactos. Mayra Salazar, según los reportes que ya ha revelado la Fiscalía, tramitó, según datos, según la denuncia, tramitó de todo hasta una inocencia del señor Altavirano, alias el Cuy. No le digan alias, porque suena muy delictivo en este espacio. Pongámosle el apodo, sobre nombre más conocido, más conocido como el Cuy. Y también habló sobre la muerte de la polilla y mencionó en los chats que supuestamente en estos intercambios y hablaron de la muerte decían que lo mataron porque lavaba dinero. No es un tema comprobado, es simplemente la interacción en el chat de una conversación que incluso la señora Salazar dice, sinceramente no me interesan estos muertos, a mí me interesa la gente viva, a quien pueda sacarle plata. Oiga, esa palación, ay Dios mío, pero no les estoy diciendo a ustedes, ya no les den chance a esos Salazar, esos Salazar son terribles. Ahí está, mira, metidos en la fiscalía, metidos con el caso La Purga, andan en la Conalle con el Isa Salazar, quieren hasta meter presidente con el Carlos Rabacal Salazar y andan en la comunicación con el gordito del Nelson Salazar. ¡Huyan! Usted no es que Salazar salga corriendo. Mentira, somos chéveres, somos chéveres, sino que estamos en todas, brother, en todas. Pregunte si no es el Salazar en el primero, está en el segundo apellido o en el tercero, pero está por ahí tapiñado. Escuchen este dato, mis queridos amigos, que les decíamos a ustedes que el caso Purga cayó hasta en la farándula. Y esto es real. La historia comenzó el 15 de febrero del 2023. El reportero de farándula, Mauricio Altamirano, más conocido como El Cuy, fue declarado culpable de emitir expresiones de deshonra en contra del cantante panameño Miguel Melfi. El Cuy fue condenado en primera instancia a 15 días de prisión y el pago de 12 mil dólares a la salida de la audiencia. Sus colegas de la prensa rosa intentaron entrevistarlo a Altamirano, pero este se negó. Incluso Altamirano habría aparentemente, supuestamente, agredido a otro reportero de nuestra farándula criolla llamado Dieter Hoffman. Dios mío, lindo, ¿se llaman así o se hacen llamar? Dieter Hoffman, reportero de los hackers de la farándula, que se transmite por Ecoavisa. El Cuy habría lanzado el teléfono de Hoffman al piso. Por esta razón, Hoffman lo denunció por una contravención de cuarta clase. El abogado del Cuy, Kevin Prendes, quien es señalado por la fiscalía por haber sido parte de la estructura criminal comandada por Norero y que ahora está siendo procesado por metástasis. ¡Ay, Diosito lindo! Cuidado, el hecho de que usted haya tenido un abogado que ya esté procesado también no lo hace culpable. Esa es una mala costumbre que empezamos nosotros a querer meter a todos y a culpabilizar a todos. La audiencia por esa denuncia se realizó el 29 de junio del 2023. En esa diligencia, Silvana Torres, otra reportera de farándula, testificó que Altamirano no agredió a Hoffman. Digo que Hoffman se había caído mientras trataba de grabar con su celular, pese a que habían imágenes que mostraban lo contrario. El juez de la causa ratificó la inocencia de Mauricio Altamirano, el Cuy, pero el caso no quedó ahí. Hoffman apeló la sentencia ante la Corte Provincial, que en ese momento era presidida por Fabiola Gallardo. Cuya asesora de comunicación era Mayra Salazar. Ahora Salazar y Gallardo son procesadas por el delito de delincuencia organizada. En el caso metástasis y purga. El principal indicio en el caso purga es el teléfono de Mayra Salazar. La comunicadora almacenó millones de chats que mantuvo a través de aplicaciones de correo electrónico, mensajería y redes sociales por varios años. Uno de sus contactos es justamente Mauricio Altamirano. La conversación sobre el caso Hoffman se inició el 30 de agosto. Mayra Salazar escribió a Altamirano. Veo que Dieter sigue jodiendo y han apelado. Y que ahora le han metido a Silvana en la colada. Ese día, más temprano, Enrique Crespo, abogado de Dieter Hoffman, había anunciado una denuncia, por supuesto perjurio, en contra de Silvana Torres. Porque ella dijo que no le habían pegado y si le habían pegado, una cosa así. Salazar, Mayra Salazar le preguntó a Altamirano en qué sala de la Corte de Uruguayas estaba apelando el caso. Para yo poder hablar. Altamirano le envió una fotografía de un documento judicial de un caso y los nombres completos de Torres. La audiencia de apelación había sido citada para el 2 de octubre. El caso recayó en el tribunal conformado por los jueces Henry Taylor, también está procesado, creo. Guillermo Balareso y Johan Mafertán, creo que también están procesados. En reemplazo de Fabiola Gallardo, los cuatro están procesados en el caso La Purgás. En mi tribunal, dice, jajaja, ya quédate tranquilo, yo me encargo. Mayra Salazar sea mi tribunal. Le escribió Mayra Salazar a Altamirano y le dijo que gracias a Dios te tocó algo bueno. El Cuy se alegró y le respondió, voy a demandar al marrano y que este abogado y a este abogado bruto. La conversación continuó el 11 de septiembre, cuando Altamirano le envió fotos de su archivo judicial a Mayra Salazar. Ella le escribió que lo tenía anotado y que Fabi ya sabe que no hay nada. O sea, Fabiola Gallardo. El tema se retomó el 2 de octubre del 2023, día pactado para la apelación. Salazar le dijo a Altamirano que la audiencia se iba a posponer, pero que ya había pedido que le subieran el expediente a su oficina para reprogramarla lo más pronto posible. La convocatoria quedó para el 6 de diciembre. Pero días después se volvieron a comunicar. El 31 de octubre, Mayra Salazar le preguntó al Cuy qué iba a hacer a las 5 de la tarde, que quería que fuera a la corte del Guayas para que animara a un concurso interno de disfraces. Y así aprovechamos y cuentas toda la historia a la presidenta para presionar lo tuyo. Según los chats, esto ocurrió así. Altamirano fue al piso 9, donde funcionaba el despacho de Fabiola Gallardo. Dos días antes de la audiencia, el 4 de diciembre, el Cuy escribió a Mayra Salazar, Ñaña, el 6 es la audiencia de apelación por Fapilas, y le ofrecía, les animo, todas las fiestas. Altamirano presionaba a Salazar para que la audiencia se instale. Ella le respondía que todo indicaba que así sería. Van a darte a favor, pero necesito que se instale, inscribió la comunicadora. La audiencia se instaló ese día, Taylor fue el juez ponente del caso, y el tribunal se completó con Balareso y Gallardo, que ya había retomado su lugar tras el encargo temporal a Mafertán. La diligencia se suspendió ese día sin una decisión. Diles que les voy a mandar unos bolsos, colecciones de invierno y verano, escribió Altamirano a Mayra Salazar, tras la audiencia, refiriéndose a los jueces. Ella bromeaba diciendo que a los magistrados les dio ganas de comer Cuy. Altamirano dijo que no habría problema porque viajaría el sábado a Cuenca y que podría llevarles hasta Cuy a los jueces. Tras la suspensión, el juez convocó a la reinstalación para el 15 de diciembre del 2023, en donde debía darse a conocer su decisión. Un día antes, Salazar fue arrestada por el caso Metástasis. El 15 de diciembre, la audiencia se instaló, ya que la defensa de Altamirano no compareció. Su abogado, Kevin Prendes, también había sido detenido en el caso Metástasis y estaba en la audiencia de formulación de cargos en Quito. Prendes no recibió previsión preventiva, por lo que siguió representando al Cuy. Entonces, la apelación del caso Altamirano Hoffman se reagendó para el 28 de diciembre, pero ese día tampoco se instaló, porque Gallardo ya estaba con licencia. Tras dos nuevos diferimientos por ausencias justificadas de Gallardo, finalmente la audiencia se instaló el 16 de febrero del 2024. Ese día, los jueces Taylor, Valarreso y Gallardo, ahora procesados por Purga, ratificaron la inocencia del Cuy, tal como había ofrecido Mayra Salazar. Pese a que ya estaba presa, se logró contactar con el señor Altamirano a través de su celular para obtener su versión sobre las gestiones de Mayra, pero no se ha podido tener una respuesta. Ojalá que se pueda tener este tipo de respuesta. De parte de La Polilla, que también era conocido, perdón, Mayra Salazar en unos chats había comentado en son de conversación que lo habían matado porque supuestamente lavaba. Eso no está comprobado y que por el otro lado no le importa ni le interesa, sino lo único que le importa es el vivo para sacarle plata. Ahora, con el tema del Cuy hay mucha más interacción, si se dan cuenta. Háganme acuerdo para preguntarle a Mauro, en este caso, por ejemplo, de una persona particular, ¿puede Fiscalía ejercer algún tipo de proceso? Soy muy ignorante, pero me imagino yo que estás coadyuvando, lo dije bien, precisamente a cometer un acto ilícito porque estás interfiriendo a través de un favor o una dádiva para salir beneficiado. Entonces, porque, entiéndase una cosa, mis queridos amigos, la corrupción es de dos vías. La corrupción no es solita, la corrupción es el que da, el que agarra, el que ofrece y el que acepta. Y tampoco es que la corrupción está emparejada solamente para los funcionarios. La corrupción, incluso, la corrupción está compuesta por el particular y el Estado, el privado y el Estado, porque así se confabula el tema de la corrupción. Desconozco si esto sirve para incluir a más personas, inclusive, teniendo un poco el tema, hablando sobre Boscán, no sé si esta coadyuvación, ¿verdad?, también se configura en un delito. Me parecería que sí, parecería que sí, porque, insisto, Fiscalía va por delante en torno a esto. Delito de acción pública. A Mauro le preguntamos ahora. Ahora me acuerdo.